Hola a todos, aquí Rangún en el siguiente capítulo de Fenix Wright Ace Attorney Justice for All Es que aquí pone Ace Attorney... Espera, esto es Ace Attorney Vale, soy completamente estúpido, vamos a jugar a Fenix Wright Justice for All En fin, wow, algún día tenía que pasar, ¿no? No, si fuera una persona normal, no, pero como soy yo En fin, desde el punto guardado En el último capítulo... Nos enteramos de que nuestro cliente básicamente es culpable A ver, hablemos con Edgeworth sobre Matangard Soy un abogado, pero estoy defendiendo a alguien que es claramente un asesino Matangard, ese hombre es un... Toda persona tiene derecho a una buena defensa y a un juicio justo Nuestro sistema judicial se basa en esta máxima ¿Buena defensa? ¿Y en qué consiste eso? ¿En que un abogado consiga un veredicto de inocencia a base de gritos y artimañas? Tiene gracia que seas tú quien diga eso ¿No es así como has ganado todos tus casos hasta ahora? Bueno, puede ser, pero... Pero eso es... Porque estaba convencido de que mis clientes eran inocentes Conseguir la absolución de Angard No sería una buena defensa La situación de Maya Me hice abogado porque creía que... Que podría evitar el sufrimiento y dolor a la gente Pero cuando pienso en el lío en el que me he metido Me doy cuenta de que ni siquiera soy capaz de proteger a los que me rodean Aunque gane el caso, habré perdido ¡No sé qué puedo hacer! Right ¿Por qué no te calmas? Estás equivocado ¿Eh? No somos héroes Solo somos humanos ¿Quieres salvar a alguien? Es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Eso, eso, eso... Eres un abogado No lo olvides Solo puedes luchar No puedes hacer otra cosa ¿Por qué luchar? La gente como Francisca von Garma o como tú Siempre luchan hasta el final Siempre intentáis echar abajo mis argumentos Aunque sepáis que no tenéis razón Pero yo no soy como vosotros No puedo luchar por una persona que sé que es culpable Francisca lucha por sí misma Lucha por tener un historial judicial perfecto, nada más ¿Y? ¿En qué se diferencié de ti? ¿No fue por eso por lo que te fuiste hace un año? ¿Porque se arruinó tu historial perfecto? Serás mezquino Anteambo Ahora entiendo por qué me desprecias Pero te equivocas ¿Qué quieres? Gracias a que arruinaste Gracias a que arruinases mi historial impoluto Me di cuenta de que mi actitud no era la correcta Me di cuenta de que un historial perfecto es algo irrelevante ¿Eh? No te creo ¿Me estás diciendo que por eso dejaste la oficina del fiscal? Pero entonces ¿Por qué has vuelto? La respuesta la descubrirás tú mismo Confío en que la descubras antes de la lectura del veredicto de mañana Y si no Serás incapaz de cambiar el final de esta historia Señor Nick ¡El traceptor! Siento mucho lo del otro día Y bien señor abogado ¿Cree que podrá obtener la absolución mañana? Ay, ay ¿Qué sucede señor abogado? No le noto tan enfadado como siempre Dime una cosa ¿Por qué has secuestrado a Maya para proteger al señor Angard? ¿Por qué quieres ayudar a ese asesino a sangre fría? Right No me malinterprete Angard es mi cliente No juegues conmigo El que contrata a un asesino también es un asesino Creo que me pregunta por qué estoy haciendo lo que hago Eh, ¿sí? Bueno, es la parte final de mi trabajo ¿La parte final? ¿Qué diablos quieres decir? Mi honor y mi dignidad están en juego señor abogado Me esfuerzo en que no recaigan sus pechos sobre mis clientes A eso se le llama relaciones comerciales Es uno de los deberes de un asesino ¿Los deberes de un asesino? Aunque esta vez tuve mala suerte y mi cliente fue detenido como sospechoso Y por ello tuve que recurrir a su servicio señor abogado Y asegurarme de que usted haría todo lo posible por lograr ese veredicto ¿Cómo? ¿Cómo te llamas? Creo que ya se lo he dicho Es cierto, pero... Me llamo The Killer Shelly The Killer Hostada Shelly The Killer Recuerde que no tiene muchas opciones The Killer siempre consigue lo que se propone Si no cumple su parte del trato ¡Maya! Mi deber como asesino me obligará a hacerla dormir para siempre ¡No! Y ahora se me disculpa No me gustaría que alguien detectase esta señal Sería muy molesto Lo veis... ¡Maya la mística, Maya! No, no se que decir ¡Edgeworth! ¿Ah? ¿Escuchaste eso? ¡Al final de la transmisión! ¡Oh, sí! Parecía un gato ¡¿Un gato?! ¡No puede ser! ¡Ese gato! ¡Oh, sí! ¿Qué pasa? Creo que sé dónde tienen Maya... Retienen prisionera Maya ¡Edgeworth! ¡Envía varias unidades policiales a la mansión! ¡Ah, mansión! Dios, esto se me fundió por un momento en la pantalla No sé si se habrá visto en la grabación En la mansión Hangar ¿Qué pasa? ¿Por qué se está viendo así? ¡Oh, ya se ve bien! ¿Qué cosa más...? ¿Alguien sabe por qué ocurre eso? ¡De acuerdo! ¡Veas y tú también! Porque si hay algo que queremos es un civil en un sitio donde puede haber tiros ¡No todo está perdido, Pearl! ¡La batalla no ha hecho más que comenzar! ¡Sí! Pues vamos allá ¡Pero qué raro! Era como un... ¿Verdad? Cosa más rara No, me iba a ir al bufete Bueno, sí, al bufete da igual Porque desde aquí podemos... Oh, no, tenía que ir desde el hotel Desde el hotel... ¡Qué forma de cargas! ¡Es por culpa de la mancha eso! Que apareció de repente Me cortó completamente el rollo Ah, sala de estar Debería llamarse Mansión Hangar 22 de marzo Mansión Hangar Sala de estar ¡El osito que estaba dentro! ¡Ahora está fuera! ¡Rápido! ¡Maya! ¡Contéstenos, Maya! Hemos rodeado toda la zona No hay forma de que puedan escapar Si es que siguen esta zona No puedo creerlo ¡Ese mayordomo era de killer! Hangar y Alas estuvieron trabajando juntos todo este tiempo Seguro que habían tramado un plan de emergencia ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Osito! No me falles ¡Un muñeco de un oso! ¡Pero está lleno de cortes! ¡No sé por qué! Muñeco añadido al acta del juicio ¿Un oso? Esto es más propio del señor Rivera ¿Qué hace esto aquí? Right, mira Ahí abajo hay una puerta pequeña para mascotas ¡Ah! ¡Seguro que es para zapato! ¿Crees que esto salió de esa puerta pequeña? Hmm La puerta está cerrada Bueno, estoy acostumbrado a echar puertas abajo ¡Vamos, Edgeworth! ¡Ah! ¡Aquí no hay nadie! Esta habitación parece a la sala privada de Hangar Mira esto, Right Una antena para enviar y recibir señales Y una grabadora de vídeo ¡Mira a ver si hay una cinta dentro! ¡Podría ser una prueba clave! Puede que incluso tengamos suerte y esté grabado el crimen Lo siento, pero... La grabadora está vacía No hay ninguna cinta ¡No! Pero está claro que alguien usó esto para grabar algo Quizás cogió la cinta que estamos buscando y escapó con ella Hmm Rayos Quizás en la bodega quede algo Hemos buscado por todas partes Pero parece que se escapó Lo siento Se nos ha escurrido entre los dedos Hemos perdido nuestra pista principal No te rindas Esta niña necesita que te mantengas fuerte Sí, tienes razón O sea que estamos cerca Vamos a poner puntos de control en todas las salidas de este distrito Confía en nosotros Vaya ¿Y qué es esto que nos dejó en el suelo? Parece una foto de la señorita Impax Con amor, celeste ¿La señorita Impax? Sí, la antigua manager de Juan Rivera ¿Y qué hace una foto de la señorita Impax en la mansión del señor Hangar? ¿Y por qué dice con amor? Esto podría ser una pista Foto de celeste Bla, bla, bla ¡Ah! ¿Qué pasa, Pearl? Déjeme ver el marco de esa foto ¿Eh? ¿Qué tiene de especial el marco? Hay algo escrito en el reverso del marco Maya ¡Es Maya la mística! ¡Nos ha dejado un mensaje! ¿Qué? Pues venga A mirarlo Sabía que vendrías ¡Lo sabía! Escucha Tienes que conseguir que declare inculpable a Hangar ¿Vale? Como absolven ese gusano miserable No te lo perdonaré nunca Estoy bien No te preocupes Quisiera escribirte muchas cosas Pero no tengo mucho tiempo Pearl Seguro que estás también ahí, ¿no? Ayuda a Nick, ¿vale? Alguien tiene que cuidar de ese desastre Y eso es todo Espero hablar con vosotros luego Eso es Yo ¡No! ¡Maya! Right ¿Qué pasa? ¿Tienes la mirada perdida? Ah, nada Hemos buscado por toda la casa Este es el último cuarto Se ha escapado Edgeworth ¿Sí? En lo que a pista se refiere Esto es todo lo que voy a conseguir Pero aún me queda una última cosa ¿Al qué? El psicocandado de la señorita Andrews Si consigo descubrir su secreto Puede que en el juicio de mañana Consiga que la verdad de este caso salga a la luz ¿Sabes lo que estás pensando? Hablaré con los del centro de detención Gracias, Edgeworth Vamos, Pearl Es hora de abrir el último candado 22 de marzo Centro de detención Cuarto de las visitas Gracias por llevarme directamente al juego Buenas noches, señor Wright ¿Qué sucede? Parece enfermo Señorita Andrews He venido a quitar su psicocandado ¿Sicocandado? Quiero que por fin me cuente Su secreto Vale, adelante Inténtelo Vamos allá ¿Por qué culparle? ¿Puede decirme por qué quiso culpar a Angar del asesinato? Ya se lo he dicho mil veces Porque pensaba que él era asesino No es verdad Sé que usted tenía otra razón personal para dir al señor Angar Señorita Andrews Quizás piensa que no me he dado cuenta Pero la he escuchado Ha dicho venganza ¿Está usted diciendo que lo hice para vengarme de Matt? ¿Qué? ¿Qué idea tan absurda? No tenía ningún motivo para vengarme La señorita Andrews Mantenía una fuerte dependencia con otra persona Algo o alguien de su pasado la obligó a vengarse Fue... Celeste Impax ¡C-Celeste! Solo hay una cosa que pudo provocarle sentimientos tan fuertes Incluida la venganza El suicidio de la señorita Impax ¿Qué... ¿Qué quiere decir? Celeste era la manager de Juan Y además Fue Juan el que ocultó su nota de suicidio ¿Qué tiene que ver Matt en todo esto? Usted no lo había mencionado hasta ahora Pero si usted odiaba al señor Angar Es porque él tuvo algo que ver con la señorita Impax y su suicidio ¿Podría explicarme esa relación entre Celeste y Max? Por supuesto Es... ¡Esta! La mujer de esta foto es la señorita Impax ¿Verdad? Aunque aquí está más joven que cuando murió Z... Con... Oh... C de... Con... C de... Con amor Celeste Es la letra de la señorita Impax ¿Verdad? ¿Dónde encontró esto? Da igual Era una pregunta retórica Sí La encontré en la mansión del señor Angard Después de tanto tiempo Se ha desvelado mi último secreto Oh, mira que guay Voy a ir al juicio con la barra llena Espero ¿Por qué culparle? Celeste Iba a casarse con Juan Sí Pero me dijeron que no funcionó Porque el señor Rivera ya no quería casarse con ella ¿Verdad? Sí Por culpa de Matt ¿Por culpa del señor Angard? ¿Qué quiere decir? Creo que entiendo por dónde van los tiros Celeste Fue la manager de Matt hace mucho tiempo En aquella época era la mujer más feliz del mundo Yo entonces trabajaba con ella a tiempo parcial Y les vi muchas veces juntos Y por eso No, y por eso En esta foto está escrita la frase Con amor celeste Eran pareja ¿Verdad? No, no eran algo tan bonito Angard usó a Celeste como un juguete Y luego la tiró a la basura ¡Qué horror! La imagen pública de Matt Es la de un hombre bueno y agradable Un escándalo habría arruinado esa imagen Por eso Celeste se trasladó a Worldwide Studios Para no perjudicarle Y allí conoció a Juan Parecía muy feliz con él Más incluso que con Matt Celeste y Juan hacían muy buena pareja Incluso tenían planes de boda Pero el enlace se anuló Repentinamente La noche en la que Juan dejó a Celeste Ella se suicidó Por eso quería culpar a Matt Para vengarme por Celeste y por mí misma Venganza Hasta usted podría imaginarse Por qué Juan rompió el enlace, ¿no? Matt le confesó a Juan Que había tenido una relación con Celeste Ya veo No entiendo lo que ocurrió ¡Pero! ¿Por qué el señor Juan canceló el compromiso? ¡No lo entiendo! Seguramente por su orgullo machista Juan y Matt siempre habían rivalizado en todo Matt esperó que Juan Anunciase el compromiso Para soltarle la verdad Esperó el momento que más daño le hiciese a Juan ¡Pobre señorita Impax! Eso fue el fin Estoy casi segura de que Celeste dejó una nota de suicidio Una nota en la que daba cuenta de todas las maldades de Matt Y para que Matt no volviese a hacerle daño Decidió suicidarse Cuando Juan encontró su cuerpo Escondió la nota ¿Pero por qué hizo algo así? Es fácil Juan sabía que se anotara un arma poderosa para usar contra Matt Podría hacer en Nikos la imagen refrescante como una brisa primaveral de Matt En cualquier caso Juan quiso vengar su orgullo mancillado Venganza Otra vez esa palabra Juan quería hacer público el contenido de la nota del suicidio En el momento en el que pudiese hacer más daño a Matt Claro ¿La rueda de prensa después de la actuación? Yo lo sabía todo porque Juan me lo había contado Por eso comencé a salir con Juan Para averiguarlo todo Son un par de monstruos horribles, ¿verdad? Incluso incluyeron la muerte de Celeste en su diabólico juego Esa noche cuando encontré el cadáver de Juan Pensé que lo más lógico era que Matt fuese el asesino Ambos estaban espiando desde siempre Y yo estaba desesperada por encontrar la nota de suicidio de Celeste Quería destruirla para que no saliese a la luz Iba a quemarla Incluso llevaba un mechero Pero Pero no pude encontrarla Y fue entonces cuando pensé en la venganza Sí Iba a vengarme de ambos de la forma más cruel posible Celeste murió por culpa de esos dos monstruos Así que apuñalé el cadáver de Juan sin sentirme culpable en ningún momento Y eso es todo ¿Y bien, señor Wright? Ahora que sabe todo eso ¿Sigue queriendo ayudar a ese... Hombre? Soy... Soy un abogado Ya Qué profesión más detestable Muchas gracias por su tiempo y por hablar conmigo No importa De todas formas no podía dormir Yo tampoco puedo Por la situación de Maya Y por todo lo que sea ahora Continuará ¿Sabéis? Es algo que he dicho muchas veces Cuando... Alguien te hace reír Lloras mucho más por él ¿Cómo he podido meterme en este lío? ¡Es suficiente! ¡No puede correr eternamente! ¡Fen is right! ¿Qué... ¿Qué he hecho mal? No puedo permitir que siga así Pero si no soy más que un simple abogado defensor De ya vi ¡Silencio! Ya no es merecedor de su título Es que me estoy empezando a asustar ¿Será la misma pesadilla? ¿O habrá vuelto a empezar el juego por algún motivo? Porque si ha vuelto a empezar el juego Estamos jodidos ¡Jet! ¡Oh, vale! Me había asustado, en serio Porque es la de... ¡Oh, mierda! Ya había tenido este sueño antes Como si este día estuviera escrito en mi destino No leí lo otro Hoy voy a defender como abogado A un asesino Van dos veces que me cargo El momento por motivos técnicos Perdón 23 de marzo 9.43 Tribunal del distrito Sala de acusados Número 3 Hola, soy Fenix Wright Eh... Oh, es Angar ¡Qué mal aspecto tiene, amigo! Va a conseguir que me absolvan, ¿verdad? Señor abogado Recuerde que no se trata solo de mí La vida de su amiguita también está en juego Escucha Tienes que conseguir que declaren culpable Angar, ¿vale? Como absolvan a ese gusano miserable No te lo perdonaré nunca Maya Fenix, Fenix ¡Mía! ¡Maya, ¿cómo está? No lo sé No lo sabes No he intentado canalizarme desde ayer Mía, ¿qué? ¿Qué voy a hacer? Bueno, ya te lo he dicho El peor momento de un abogado Es cuando tienes que fingir La mejor de tus sonrisas Pero... No puedes rendirte Todavía quedan esperanzas ¡Cállate, por favor! No hay nada que hacer Ni aquí, ni en ninguna parte ¿Otra vez? ¡Otra vez este dichoso Angar! ¡Quiere dejarme en paz! ¡Mire, no vuelvas a llamarme! ¡Se lo digo en serio! ¿Por qué me hablas así, amigo? ¡Ah! ¡Gamshow! Lo siento muchísimo ¿Dónde está? Me han dejado unirme al equipo de investigación Buscamos a The Killer ¿Pero tienen alguna pista? Lo siento Pero de momento No hay nada que nos lleve a ese tipo Pero no vamos a rendirnos ¡Gamshow! Hasta que el juicio termine Hasta que se emita un veredicto ¡Haremos todo lo posible Por encontrar a The Killer! Si podemos liberar a Maya Podrás conseguir que declare culpable Ese canalla Es cierto Si encuentran a Maya Podré hacerlo ¡Comprendes! Tienes que hacer que el juicio Dure lo máximo posible ¿Prolongar el juicio lo máximo posible? Si el señor Edgeworth y tú Unís las fuerzas Seguro que lo conseguiréis Ahora lo entiendo Confía en ti, amigo El señor Edgeworth y tú Podéis conseguirlo Bueno Confía en nosotros Vamos a esforzarnos al máximo Como tú Entendido Gracias, Gamshow Adoro a Gamshow ¡Hey, Fénix! Ahora lo entiendes, ¿verdad? Tienes algo que no se puede comprar La amistad Es el arma más poderoso del mundo Y tú la tienes a rudales ¡Sí! Nos estamos acercando al final Tengo que alargar el juicio Lo máximo posible Gamshow lo conseguirá Estoy seguro 23 de marzo 10 Tribunal del Distrito Sala número 3 Vale ¡Se inicia la sesión! ¡El juicio contra Matangard! La defensa está lista, su señoría La acusación lleva ya un rato lista, su señoría Si mal no recuerdo Terminamos la sesión de ayer Con un gran misterio por resolver El del papel que jugó a Adrián Andrews En este asesinato Es decir ¿Tiene esta mujer alguna relación con el crimen? Señor Edgeworth Informa este tribunal del orden del día Adrián Andrews Falsificó las pruebas para culpar al señor Angard Y luego huyó de la escena del crimen disfrazada de Samurai de Nickel Pero de lo que no podría huir es de su culpa ¿Nos está diciendo que ella es culpable? No ha terminado, su señoría La señorita Andrews no fue la que cometió el asesinato Quiero que presten atención a esta carta ¿Qué es eso? ¡Parece una concha! Es la tarjeta Maldita sea Latinoamérica Me hacéis pensar cosas Es la tarjeta de vis... ¡No, venga! Vale Es la tarjeta de visita de un asesino a sueldo ¿Asesino a sueldo? Sí Juan Rivera murió a manos de un asesino profesional Y la persona que le contrató, su cliente Nosotros que matan a Gard ¿Qué... ¿Qué giro más inesperado? Creo que está demostrado, su señoría Oh, creo que está demostrado, su señoría Ya sé lo que va a pasar ahora Todo lo que ha dicho Edgeworth es cierto Pero tenemos que aguantar todo el tiempo que podamos Por lo menos hasta que Maya esté a salvo ¿Qué pasará hoy en el juicio? Llama a su primer testigo, señor Edgeworth La acusación llama al mentor del acusado El señor Powers Tío, cámbiate de ropa ya, pobre hombre Bien, testigo, su nombre y profesión, por favor Muy, muy bien Me llamo Will Powers Soy un actor modesto y mal pagado ¿Qué relación tiene con el acusado? Bueno, podría decirse que fui su mentor Un mentor un poco cutre, eso sí ¡Ah, señor Powers! ¡No hace falta que se rebaje tanto! ¡Ah, lo siento! La verdad es que soy un poco negativo En la noche del crimen Usted visitó al acusado en su cuarto ¿Es cierto? Sí No, no sabía eso Verá En realidad no iba a ver a Matt Limítese a contestar lo que le pregunten Bien, quería que nos hablase de esa visita al cuarto del señor Angardo Eh, muy bien Jeje, fue a ver a Andrews Visita a Matt Cuando terminó la entrega de premios Fue al cuarto de Matt Matt estaba en la puerta de su cuarto Todavía llevaba su traje de samoré y de níquel Estaba hablando con alguien Al principio pensé que era el Botones Les estuve observando Pero me cansé y di la vuelta Estaba con unos amigos Y no quería hacerles esperar Éramos nosotros ¡Ah! ¡El testimonio del señor Powers parece coherente! Y hablar con el Botones no parece muy interesante Suponiendo que la persona que hablaba con Angarth Con Angarth fuese realmente un Botones ¿Qué? ¿Qué insinúa? Bueno, right Puedes comenzar con tu interrogatorio Estamos otra vez en una situación delicada ¿Eh? Una trampa ¿No te das cuenta, Fénix? Pero para descubrir más cosas Tenemos que atacar donde más duela Mmm... Visita a Matt Mmm... Fue el cuarto de Matt ¿Para qué? ¿El cuarto del acusado? ¿Por qué fue allí? Bueno, soy su mentor Una especie de hermano mayor Fui a felicitarle Mentiroso ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué no sigue? Señor Wright ¿Qué pasa? ¿Usted va a acorralarme, verdad? ¡Ja, ja, 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 consigue que parezca el culpado. Oh, mierda. Esto no me ayuda a nada. ¿Sí? Testigo. Después hablaré con la defensa. Por favor, coopere y prosiga con su testimonio. Lo siento. Fue al cuarto del acusado. ¿Qué pasó después? Un momento. ¿Desde cuándo soy yo el malo de la película? Ay, Dios. Hablemos un poco más. Yo es más que nada por saber cosas. ¿Seguro que era Matangard? Sí, estoy seguro. Le llevaba puesta la máscara del samurái de níquel. Si eso es cierto, es imposible que se confundiese. ¿Eh? ¿Qué hacía el acusado en la puerta de su propia habitación? ¿Y por qué después no pensabas que era el botón? ¿Al principio? ¿Qué quiere decir? Bueno, llevaba un uniforme parecido y una bandeja con una botella de zumo. Pues entonces serían botones. Sí, pero no creo que fuese un botones normal. ¿Por qué dice eso? ¿Que por qué, señor Wright? Pues, no lo sé. Lo siento. Ahora mismo no lo recuerdo. Perdone. Me parece que voy a tener que ser muy paciente. Pero él no había visto a ese botones cuando llamó a Maya y tal. Lo estuvo observando, pero me cansé y di la vuelta. Usted vio al acusado y el botones hablando, ¿correcto? Sí, el botones quería felicitar a Matt. ¿Y mientras les observaba notó usted algo raro? Pues sí que lo noté. Vi como Matt Legon le daba una propina al botones. ¿Una propina? ¿Y qué tiene eso de raro? ¿Cuánto tiempo estuvo observándoles? Ah, creo que no más de un minuto o dos. Los amigos éramos nosotros, obviamente. ¿Y quiénes eran esos amigos? Ustedes, claro está. Maya, la pequeña Perle, usted. Pensé que sería de mala educación dejarles solos después de haberles invitado. Así que volvió a mi asiento poco después de ver a Matt en el pasillo. Esto es como buscar un aguja en un pajar. No tiene sentido persionarle más. ¿Recuerdas eso? ¿Se levantó el señor Power de su asiento en algún momento? Yo no lo recuerdo. Maya estaba muy emocionada y hablaba sin parar. Así que solo la recuerdo a ella. Ya. De todas formas, tal y como lo cuenta, no debía de ausentarse mucho. Pues a ver, ¿qué le puedo presentar? Nickel estaba hablando con alguien y al principio pensé que eran los botones. Estoy observando, pero me casi me di la vuelta. A ver, vamos a revisar nuestras pruebas porque yo no me doy cuenta de que tiene de raro su... Se murió de níquel. Confesarlo después. Cámara de lota. Igual en perfiles tenemos a... botones. Su cara me suena de otra parte. Eres idiota, Félix. ¿Cómo te puedes olvidar de alguien con una cremallera en la cara? ¡Ah, rayos! Plano de hotel, fondo de guitarra, copa de vino, foto del crimen, botón, informe de suicidio, autopsia, cuchillo, foto de la otta. Wow, no tengo ni la más mínima idea de qué rayos se supone que le tengo que presentar o dónde. Los amigos no quieren hacerles espero. ¡Oh! Vale. Fuera, fuera, fuera. ¿Cómo puedo hacer avanzar esto? Se lo he presionado todo, ¿no? ¿O me ha quedado algo sin presionar? Ya dijo que fue al cuarto de Matt. Ya se lo presioné. Lleva el traje de salmone y de níquel. Me parece bien. Pensaste que era... Esta es la más extraña, ¿no? El por qué ya no lo pensó después. ¿Qué quiere decir con eso? No creo... ¿Eh? ¿No lo puedo adelantar? ¿Por qué no lo puedo adelantar? Que no creo que fuese un botones normal. ¿Por qué dije eso? ¿Que por qué, señor Wright? Pues... No lo sé. Eh... Un momento. Señor Powers, hace tan solo unos minutos, dijo. Hmm... Pues sí que lo noté. ¿Y cómo Matt le daba una propina al botones? ¡Oh! Entonces es en plan... Presionar primero en un lado para luego presionar en el otro. ¡Guau! No me acordaba de esta mecánica. Está muy poco utilizada. ¿Podría decirnos qué tiene de extraño que Matt le diese una propina al botones? ¡Oh! Sí, eso es. ¡Qué bien hace su trabajo! ¡Oh! ¡Señor Edgeworth! ¿Es eso, señoría? ¡El botones! No era un botones normal, ¿verdad? Eso nos lo debería aclarar el testigo. ¡Muy bien! ¡Señor Powers! ¡Modifique su testimonio, por favor! Se refiere a lo del botones, ¿verdad? ¿Pero qué parte hay rara? He hecho una mezcla entre Edgeworth y Powers. ¿Qué tiene de raro que el botones reciba una propina? Porque yo no lo pillo. Le dio una propina al botones. ¿Y eso qué tiene de raro? Verá, Matt no es un tacaño como yo. Intenté fijarme en cuánto le dio porque esa propina me sorprendió. ¿Cuánto le dio? Pero entonces ocurrió algo más sorprendente. El botones se metió la propina en el bolsillo. Y fue entonces cuando me fijé bien en su cara. Me quedé impresionado. ¡Oh! ¡Me temo que no le sigo! Parece que el señor Powers se quedó sorprendido dos veces. Pero ¿por cuál de las dos cosas sorprendentes le pregunto? Primero por la propina. Me está... matando. El acusado es una gran estrella. Puede permitirse ser generoso con las propinas. Sí, claro. Pero esa propina era demasiado generosa, creo. ¿Demasiado? Por favor, explícase. ¿Cuánto dinero diría usted que el acusado le dio al botones? Pues no lo sé. No pude imaginármelo. ¿Eso por qué? Porque le dio un buen fajo de billetes. ¿Un fajo de billetes? Dios, pero igual eran todos de uno. ¡Caray, interesante! Una propina de la más generosa, ¿no? Un buen fajo de billetes. Yo no llamaría eso propina, su señoría. El juez comienza a mirarnos de forma sospechosa. Protestar. El acusado es una superestrella. La gente así suele dejar propinas astronómicas. ¿Estás diciendo que todas las superestrellas son unos despilfarradores? Si a mí me diasen un buen fajo de billetes por empujar una bandeja. ¿Te crees que yo estaría aquí ejerciendo de fiscal? Tiene razón por no hablar de mí, que no suelo ver un céntimo por mi trabajo. Bueno, supongamos que ese fajo de billetes no era una propina. ¿Qué era entonces? Un pago, su señoría. ¿Un pago? No es obvio. Por el asesinato del señor Rivera. ¿Entonces? ¿Entonces el botones que vi el testigo era...? Sí, al asesino sueldo. ¡Parese ahí, señor Edgeworth! ¿Tiene alguna prueba de lo que está diciendo? ¿Alguna vez he afirmado algo sin haberlo probado después su señoría? Sí, montones de veces. Aquí tengo la carta que Shelly the Killer dejó en la escena del crimen. ¡Shelly the Killer! Al asesino que el equipo de investigación especial lleva años persiguiendo. Estoy seguro de que la persona que vio al testigo era el mismísimo Shelly the Killer. ¿En serio? ¿Qué sucede, señor Powers? No, nada. Me acabo de dar cuenta de una cosa. ¡Ah, sí! Volví a ver ese botones esa misma noche. ¿Qué? Pero si ya sabes dónde fue Fenix. ¡Señor Powers! ¡Cuéntanos lo que vio, por favor! Sí, señor. Ahora mismo. Ay, Powers, no ayudas. La segunda vez. ¿Por qué el único testigo eficiente que hemos tenido hasta ahora está contando las cosas justo cuando no me viene bien que las cuente? ¡Ah! En fin. Volví a cruzar el pasillo porque tenía que ir al baño. Fue entonces cuando volví a ver al botones saliendo de la habitación. Me refiero a la habitación de Juan Rivera, claro. Ahora que lo recuerdo, el botones se comportaba de forma extraña. Sí, tenía que ser el asesino, seguro. Quiero decir... ¿Qué es lo que quieres decir? Muchas gracias. Este momento es suficiente. Pero no he terminado. Aún hay más. Primero dejemos claro que ese botones será Shelly the Killer y luego ya veremos. ¡Ah! Así que el botones salió del cuarto de la víctima. Y si ese botones será el asesino a sueldo, creo que la respuesta es obvia. Así es, su señoría. Bueno, Wright. Es tu turno para entretenernos y hacernos reír. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No es un momento de risas! ¡Ja, ja, ja, ja! Pobre Fenix. Está perturbado ya. La segunda vez. Vale. ¡Presión! No tenías que ir al baño, yo qué sé. ¿Qué hora era? ¡Ah! No lo recuerdo. La entrega de premios terminó sobre las 8, ¿no? Y fui al cuarto de Matt poco después. Luego volví y después fui al cuarto de baño. Pongamos que era las 8 y 10. No es usted muy preciso, ¿verdad, señor Powers? Lo siento. Pensé en saludar a Matt y en felicitarle. ¿Estás seguro de que era el mismo botones? Sí. ¿Y por qué? Todos los botones llevan el mismo uniforme. Bueno, es que este tenía puntos de sutura en la cara. ¡Ah! Así que estoy seguro de que era el que antes hablaba con Matt. ¡Ah! Entonces, ¿de qué habitación salió el botones? Rayos, Juan Rivera. Del cuarto de la víctima, ¿eh? Sí, del de las flores bonitas y los osos de peluche. Sí, era el cuarto de Juan. Estoy tan planchado que no se puede describir con palabras. ¡Ah! Sigamos con su testimonio, ¿de acuerdo? Rayos. Se comportó de forma extraña. ¿Por qué dice que se comportaba de forma extraña? Right, right, right. Acá viene esa mueca. ¿A que no tengo ni idea de qué barbaridad va a soltar, quizás? Bueno, porque el botones no llevaba nada. ¿No llevaba nada? Llevaba nada, llevaba nada, llevaba nada. Estúpido botones y su erotismo. Ese botones se ocupaba del servicio de habitaciones. Pero ni empujaba un carrito ni llevaba una bandeja. Un poco extraño, ¿no le parece? ¡Oh! Sí que lo es, señor Powers. Pero, ¿de verdad es tan raro que un botones no lleve nada? ¿Qué hago? ¿Dejo pasar el testimonio del señor Powers o...? ¡Protesta! Maldita sea. No hay nada raro en que un botones no lleve nada. Sí, es raro. ¡No es raro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Súper infantil! ¿Habéis terminado de discutir como chiquillos? Los botones se ocupan del servicio de habitaciones. Siempre llevan algo. Solicito que la declaración anterior del testigo sea reemplazada por esta. ¡Mieh! ¡Edgeworth! ¿Está dispuesto a todo con tal de hacer parecer sospechosos los botones? ¡Entiendo! Bien, este tribunal reconoce y acepta la solicitud de acusación. Señor Powers, modifique su testimonio, por favor. Sí, sí, señor. Mmm, interesante. Con las manos vacías, algo raro para un botones. Ah, ah, loco... No. Pensemos, pensemos, pensemos. Ah, 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 ah. Dios, soy idiota. Vale, le voy a presionar primero y a ver si después miro en las pruebas algo. ¿Así que le pareció sospechoso únicamente por no llevar nada? Sí, muy sospechoso. La primera vez que vi ese botón es... Llevaba una bandeja. Una bandeja con una botella de zumo y una copa de vino. ¿Zumo? ¿Qué tipo de zumo? De tomate. Un zumo de tomate, estoy seguro, sí. Si tuviésemos una teoría de por qué salió de cuarto sin nada, por algún tipo de prueba podríamos salvar el pellejo durante un rato. ¿Una prueba? Echemos un vistazo al acta del juicio. O sea que tengo que decir que lo dejo allí. Venga. Pues entonces... Espero que sea esto. Señor Powers. Sí, señor. Usted se deja influenciar por los demás con facilidad, ¿verdad? En cuanto le dijeron que el botones podría ser el asesino, termino convencido de que podía ser cierto. Pero, pero... Parecía sospechoso, ¿no? Con todos esos puntos en la cara y... Solo por eso... Me está diciendo que todas las personas con puntos de sutura son sospechosas. Ups. Bueno, ¿y lo de que no llevas a bandeja ni carrito? Solicito al tribunal que se fije en esto. ¡Es la escena del crimen! Hay una copa de vino junto al cadáver del señor Rivera. Dentro de la copa hay zumo de tomate. Y si ahora se fijan en la mesa de la esquina inferior derecha... ¡Verán claramente una bandeja con una botella de zumo de tomate! El botones llevó todo esto al cuarto del señor Rivera. Dejó la bandeja en su cuarto y por eso salió de allí con las manos vacías. ¡Oh! ¡Pero! Pero entonces el botones vio el cadáver y salió del cuarto sin decir nada. ¿Puede demostrar que el señor Rivera ya estaba muerto en ese momento? ¡Señor Edgeworth! ¿Sí? ¡Nos ha llevado tras una pista falsa! ¡Ja, ja, ja! Lo siento muchísimo. ¿Qué le pasa? ¿Se está riendo? Trastigo, ¿hay algo más que quiera compartir con nosotros? ¿Eh? ¿Algo más? El botones se fue con las manos vacías. Con las manos vacías. Creo que usted tiene algo interesante que contar sobre sus manos. ¡Oh, sí! Casi se me olvida. ¿Eh? ¿Qué? El botones llevaba guantes. ¿Guantes? Sí, de cuero negro. Los botones no suelen llevar guantes así, ¿verdad? ¡Guantes de cuero negro! ¿Por qué no menciono esto antes? Lo siento, se me olvidó. ¡Ah, ese botones cada vez parece más sospechoso! A ver, centrémonos. No puedo relajarme. ¿Qué más da que lleva ese guante? ¡Muchos botones los llevan! Por favor, señor Wright. Ese botones llevaba guantes de cuero negro. ¿Y qué? Mucha gente viste prendas de cuero. ¿Me está diciendo que todas las personas que llevan ropa de cuero son sospechosas? ¡Uts! Es súper prejuicioso. Pero el acusador le dio un gran fajo de billetes a ese botones. El botones al que se le vio salir de la escena del crimen llevando guantes negros. Ni yo mismo pensaría que era un botones normal y corriente. ¡Ah! Parece que por fin estamos de acuerdo. El botones será sospechoso. Continúe con su declaración, testigo. ¿Pero hay más? ¡Sí! ¡Prosiga, por favor! ¡Vale! ¡Aaaaaaah! ¡Chao!